Programazo el día de hoy. Vamos a iniciar esta tarde con un anuncio que no lo voy a reservar para con quien vamos a charlar hoy aquí en el estudio. Resulta que la Comisión Nacional del Agua y en acuerdo con el gobierno del estado de Nuevo León han acordado y así lo han anunciado retirar vegetación del río Santa Catarina. Quieren quitar vegetación para evitar riesgos de una posible bajada de agua. Quisiéramos que hubiera tanta agua, pero van a retirar vegetación. Les voy a presentar la historia y la reacción también con Guillermo Martínez Berlanga, nuestro amigo y ambientalista. Segunda parte, Javier Navarro, Secretario General de Gobierno. Vamos a hablar con el secretario sobre estos últimos acontecimientos de inseguridad que se han dado en el estado y otros asuntos más también relevantes, sobre todo las obras que se están realizando aquí en el estado de Nuevo León. Y sí es cierto que van a poner la denuncia para que paguen los responsables por la reparación de la línea 2 del metro. Y ojo, hay postre. Como es jueves casi viernes, hay postre. Aquí en la grillotina va a estar al final del programa, un ratito, Tito Sabinas con nosotros en vivo aquí en el estudio. ¿Y qué vamos a hacer con Tito Sabinas? He planteado yo a mi equipo y se nos ha ocurrido decir pregúntele a Tito. ¿Cómo ve esa sección? Pregúntele a Tito. Y desde ahorita, eso va a ser en la última parte del programa, pero desde ahorita vaya pensando qué quisiera preguntarle a Tito Sabinas. Cuestiones de historia, cuestiones de la carrera de él, cuestiones de Nuevo León, de Monterrey. Pregúntele a Tito. Y otras cosas. Digo, a Tito, usted pregúntele de cualquier tema y se lo va a responder perfectamente bien. Entonces, pregúntele a Tito Sabinas en vivo en un ratito más aquí en la grillotina. Es un experimento, es algo nuevo, es algo fresco aquí en la grillotina y también para que se vayan con un buen sabor de bocas a la final de la jornada en este jueves, casi viernes. Fernanda Negrete, iniciamos contigo aquí en la grillotina con este anuncio de la Comisión Nacional del Agua. Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Fernanda. Buenas tardes, licenciado. Le comento que a fin de alertar a la ciudadanía de las acciones a realizar, autoridades de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Movilidad de Planación Urbana y Agua y Drenaje, anunciaron que realizarán un desasolve integral para evitar inundaciones en el lecho del río Santa Catarina. Con ello, se busca limpiar el canal de estiaje para permitir el libre y continuo flujo del agua ante la temporada de lluvias 2023, pues es en un tramo de 23 kilómetros que el 60% está copado de vegetación. El director de La Cuenca, Río Bravo, de La Conagua, Luis Carlos Alatorre, Sejudo, explicó que se hará un retiro de vegetación, por lo que se aclaró. Cuentan con permisos requeridos por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Escuchemos. Hay una autorización de Semarnat, un manifiesto de impacto ambiental, hay recomendaciones de Semarnat que tenemos que atender indudablemente, pero el objetivo principal y sobre todas las cosas, así como atender el derecho humano al agua, nuestra responsabilidad es atender a mitigar los riesgos en que se pondría la población y vamos saliendo, por ejemplo, de una pandemia. Imagínense que perdamos estas vías, la catástrofe y el caos que se viviría en esta ciudad si perdiéramos Morones Prietos y Avenida Constitución. Entonces, hay un estudio técnico, científico, validado, donde nos dan recomendaciones y pautas a seguir para la remoción de la vegetación que más significativamente reduciría o está reduciendo el área hidráulica del cauce. Al respecto, el secretario de Movilidad y Planación Urbana, Hernán Villarreal, explicó que iniciarán el desasolve en las áreas más críticas, por lo que se intervendrá con maquinaria pesada para concluir en el menor tiempo posible. Escuchemos sus declaraciones. Inmediatamente que nos enteramos de las posibilidades de riesgo, acudimos a la colaboración con con agua, porque definitivamente tenemos que evitar a toda costa los riesgos que pudieran surgir. Nos comentan que es muy impredecible la ocurrencia de estos fenómenos meteorológicos por todo lo que se ha dado con el cambio climático. Hace apenas dos, tres semanas tuvimos unas temperaturas extremas que nunca se habían dado, en fechas que nunca se habían dado, entonces definitivamente que apoyaremos todas las medidas que nos solicite con agua para restablecer la capacidad hidráulica del río y salvaguardar vidas. Le comento también, licenciado, que las acciones de limpieza serán desde el Arroyo El Obispo en San Pedro hasta el puente de Avenida Israel Cabazos en el municipio de Guadalupe para que en caso de lluvia haya un mejor tránsito de este cauce. Esta es toda la información hasta el momento. Muy bien, muchas gracias por el reporte, Fernanda. ¿Cómo se llama Retiro de Vegetación del río Santa Catarina por aquello de…? No estoy tan seguro, no es tan… Monterrey lo que le hace falta son justamente los espacios verdes, los pulmones. No sé si les ha tocado a ustedes esas garzas preciosas blancas que de pronto cruzan por el aire a lo largo del cauce del río Santa Catarina. Yo los he visto. No sé qué opinen ustedes de esta acción de la Conagua. No me convence a mí mucho que esta persona, creo que es el de Conagua, venga y diga al director general, imagínense ustedes… No, pues si de imaginarme me imagino muchas cosas. Me imagino que no robe dinero el gobierno, me imagino que tengamos el mejor presidente, me imagino que el cauce fuera como el río Sena, pero no lo es. No, si de imaginarse se trata, para gastarse 100 millones de pesos no se necesita imaginación ni creatividad. El asunto es que está avalado por el director de Agua y Drenaje, que ahí está, y está avalado por Hernán Villarreal, que yo no sé qué hace Hernán Villarreal ahí. Hernán Villarreal no pudo ni con el Sintram y ahora anda de vicegobernador por todas partes. Guillermo Martínez Berlanga, ya no voy a opinar nada, mejor cuéntame tú cómo estás, muy buenas tardes. A ver, Guillermo. ¿Me avisan? Ahorita que reconectamos con Guillermo Martínez Berlanga, nuestro amigo, él sí sabe de temas ambientales, para que nos comente sobre la postura. Siempre ha sido un debate el tema del río. Esto no es nuevo, pero también es cierto que no se había avanzado en este asunto. O sea, el hecho de quienes quieren retirarle follaje, árboles, desasolvar al río, sobre texto de posibles inundaciones y problemas, y quienes defienden las áreas verdes. Guillermo Martínez, ahora sí te escucho. Memo, ¿cómo estás? ¿Él no me escucha? ¿Memo? No, bueno, pues hoy no. No nos estamos entendiendo, Polo. De nuevo. Vamos a intentarlo otra vez. Aquí estoy, Mario. Ah, muy bien. Memo, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy amable, buenas tardes. Buenas tardes. Si me dan un poquito más de volumen, por favor, para escucharlo. Guillermo, Comisión Nacional del Agua, y veo las imágenes a Hernán Villarreal y al director de Aguidonaje de Monterrey, hacen este anuncio para desasolvar y retirar vegetación del río Santa Catarina por aquello de que a lo mejor llueve y se inunda la ciudad. Memo, ¿qué opinas? ¿Y si no llueve? Pues no se inunda la ciudad. O sea, mira, a estas alturas del partido ya les creo yo cualquier cosa. O sea, aclarando que ninguno de los tres que mencionaste tiene experiencia y conocimiento de cómo manejar un problema hídrico y cómo tratar un ecosistema como es el ecosistema del río Santa Catarina, que es un ecosistema muy, muy frágil y sumamente importante para que la ciudad pueda respirar. El río Santa Catarina tiene muchas funciones ambientales. Una de ellas es que se autodepura, se limpia solito. Si el río Santa Catarina lo siguen tratando de asesinar, de matar, de quitarle la vida, entonces la ciudad un día va a amanecer con un olor fétido característico de una ciudad muerta, porque el río no se alcanzó a limpiar. El río Santa Catarina es un río seco, pero no es un río muerto, y eso es lo que están confundiendo. Lo que ellos, por supuesto que tienen pánico porque se acabaron las áreas verdes, porque no hay zonas de amortiguamiento y porque las zonas de escurrimiento de todo el río están invadidas, destruidas o fraccionadas. Hay un fenómeno muy raro que ojalá que tú me ayudes a visualizarlo. Fíjate que es el único río en el mundo donde se inunda primero afuera que adentro. Empieza a llevar y primero se inunda Constitución y Morón Espieto y luego el río. ¿Por qué hay ciudades en el mundo que sí pueden encementar sus ríos y no tienen ningún impacto, mi amor? ¿Por qué no se puede hacer eso acá? Porque hay un, tendríamos que ir un poquito al conocimiento general y al conocimiento de lo que es, cómo se manejan esos sistemas. Hay un proverbio chino que dice que una ciudad que no puede manejar ni proteger sus montañas no puede proteger sus ríos, lo cual me suena totalmente lógico. Es decir, mira, ¿qué pasa si estas lluvias de ellos, como buenos visionarios, pero ahí hay que ponerle visionarios con signo de pesos, ¿qué pasa si llueve antes de la cortina de rompepicos? Pues no nos inundamos. Pero si cae después de la cortina, pero ahorita te explico tu pregunta, yo contesto tu pregunta. Si llueve después, si el río ha aguantado todo lo que le ha venido, lo que pasa es que ahora sí las condiciones son muy desfavorables para el río. Mira, todos los ríos urbanos son diferentes al río Santa Catarina. Los ríos urbanos del mundo son totalmente diferentes. O sea, no se parecen, porque este es un río estepario, es un río muy tracionero y es un río muy rápido. Sí. Y además baja en 15 kilómetros, o en 20 kilómetros, baja más o menos 1.500 metros. O sea, no es broma. Entonces lo que van a hacer es verdaderamente un atentado a la integridad física de las propiedades y de las vidas de los regiomontanos, porque van a poner el agua cuando el Gilberto... Voy a hacerle una pregunta autodictoria. ¿Sabes a cuánto corrió el agua cuando el Gilberto? Entre 45 y 55 kilómetros por hora. Ahora va a correr a 100. Ya hemos tenido experiencias con los ríos de arroyos, no solamente en Santa Catarina, sino en los ríos de arroyos del área metropolitana de Monterrey. ¿Cuál es el deber ser, Memo, para guardar un equilibrio, ya no hablo de Santa Catarina, hablo de cualquiera, mantener un equilibrio de convivencia de ríos y la ciudad que ya tenemos, pues ni modo que quitemos la ciudad y que mantengamos un equilibrio ecológico? Tan sencillo, mira lo que está pasando en la Ciudad de México en los últimos años. Todas las calles que tú ves que tienen nombres de río en México, las grandes avenidas, eran ríos vírgenes y los fueron entubando, los fueron agrediendo y ahora se inundan con 27 gotas de agua. ¿Ves lo que pasó ayer en la Ciudad de México? Pues fue impresionante lo que pasó ayer en la Ciudad de México. Pero entubaron el río Miscuac, el río Chapultepec, el río Xochimilco, etcétera, etcétera. O sea, todos los grandes ríos de la Ciudad de México, hasta 1648 la Ciudad de México, para que tú sepas, tenía ríos navegables. Les dieron la torre por la voracidad y por fraccionar y por entubar y ahora literalmente se inundan con cinco minutos de agua. ¿Qué está pasando en la zona metropolitana de Monterrey? Pues los ríos tienden a recuperar el agua con las lluvias. Hace poquito el Sena aumentó siete metros normal, pero es un río muy tranquilo, no es un río rápido. Nomás fue subiéndose, subiéndose. Acuérdate que bloquearon y cubrieron los grandes museos, Louvre y otros museos, para que no se inundaran, porque el agua, el Sena se desbordó, inundó París, pero con una inundación muy lenta, despacio, que tuvieron tiempo a reaccionar. Y mira que estos cuatro están preparados. Lo que yo insisto, y perdóname por no ser preciso en contestarte, porque es muy difícil contestar con una sola afirmación. El río Santa Catarina debe ser visto desde lejecitos, manejado por expertos, no por aprendices, no por improvisados, y no le pueden destruir al río su hábitat natural, su ecosistema. Porque de por sí, fíjate, una de las preocupaciones del Consejo de Nuevo León, que ahí tampoco les entiendo, no son congruentes, es la biodiversidad de Nuevo León, nos la estamos acabando. Eso lo tienen en sus puntos principales. Y además nos va a costar 100 millones de pesos. Bueno, yo te los borro, porque si nos cuesta una vida, o si nos cuesta 10 vidas, ese millón de pesos pasan a un tercer término. No, 100 millones de pesos, el retiro de maleza, de vegetación, ¿qué van a hacer? Por eso te digo, que también habría que dar una rascadita a ver quién es el ganón. Pero, ¿por qué es la necesidad de perforar más la ciudad? La tendencia moderna en todas las ciudades del mundo es literalmente, entre comillas, desenterrar los ríos urbanos que fueron tapados o entubados en condiciones que no se veía vivir los efectos del cambio climático. Fíjate, el cambio climático, tú sabes que nosotros tenemos más de 11 años, nada más de los efectos del cambio climático, de denunciarlo, de advertirles, ahí vienen los efectos del cambio climático. Nunca hicieron caso, y ahorita les entra la prisa y empiezan a tomar decisiones ecocidas, incongruentes y, claro, muy peligrosas, muy peligrosas, porque aparte si fuera como ellos dicen, no les va a dar tiempo con todos los 100 millones. Fíjate, las autoridades que están aquí involucradas con agua, agua y drenaje, el señor de movilidad, que no sé qué anda haciendo ahí, y el perito que está diciendo que hay un riesgo de inundación, que andan de novedosos, Memo, que hay un riesgo de inundación de la ciudad, que no han escuchado los programas de Tito Sabinas, por cierto, de las inundaciones históricas de Monterrey. Es protección civil del Estado, los mismos que no pudieron ni siquiera prevenir que se cayera un niño con el arnés ahí en el Parque Fundidora. Bueno, eso lo que tú mencionas es un tema fundamental, que yo insisto, porque le dejan estas decisiones a improvisados, a gente que está relacionada con negocios muy productivos, y que lo que dice el pueblo, lo que dice el pueblo en las redes sociales, es que ya tienen un plan para volver a privatizar el Santa Catarina con canchas, etcétera, etcétera, y lo que el señor Villarreal está representando ahí, son los intereses de los transportistas que quieren construir un gran sistema de transporte arriba del río. Ah, ¿será eso, Memo? Pues, yo quisiera que hablaran con la verdad por una vez, ¿cuántas veces has oído tú que la... Ya intentaron construir un estadio. Y intentaron hacer una pista, un andador en el Parque Fundidora, resultó que era una pista de carreras. O sea, García Márquez decía, ¿quieres llegar a la corrupción? Fíjate qué sabio, prostituye el lenguaje. Entonces, no dices que se lo robó, dices que fue, ¿cómo dicen? Abuso y confianza. Y dicen, no fue robo, fue peculado. Bueno, pues va a dar mucho de qué hablar este tema, Memo, queríamos nada más una primera impresión de tu parte, analicemos este tema, dejamos que también tú lo analices con calma, la presentación que está siendo muy dramática, hasta videos en tercera dimensión presentan donde se está inundando todo Monterrey y demás. Cuando tú quieres vender, lo primero que haces bien hecho son tus videos y tus maquetas, son las que venden. Hay anuncios de funerarias que hasta te quieres morir. Lo bonito que sería, ahí estoy, la familia llorando. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Pero bien, no, Mario, yo creo que es importante ayudarlo, que ya no nos digan mentiras. En el tema ambiental ya no tenemos capacidad para podernos equivocar, ya no tenemos capacidad de reacción, estamos viviendo en una ciudad básicamente colapsada por problemas ambientales. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo. Tenemos todo un tema que hablar, la semana que entra lo desarrollamos y te parece aquí en el estudio de la grillotina aquí en Gamavisión. En cuanto me invites, porque me debes el pastel y una velita. Sí, señor, cuenta con ello. Te mando un abrazo por lo pronto. Igual, señor. Gracias, Guillermo Martínez Berlanga.